Hoy en otra nueva experiencia gastronómica en Juan Díaz Covarrullas vamos a disfrutar y deleitarnos con las famosísimas y riquísimas Memelas La Tía Laura así que si no las conoces amigos, acompáñenos a conocer esta chulada, así que ¡JUGA! Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión venimos a una joya gastronómica de aquí del sur Veracruzano y se tratan de las famosísimas y deliciosas Memelas La Tía Laura, tenía muchas ganas la verdad de venir y hoy les voy a compartir un video, les voy a compartir cómo es mi experiencia comer aquí en este lugar y la verdad que es una delicia estas Memelas Inigualables de aquí en todo el sur así que acompáñenos a conocer esta chulada nuestra Memela de aquí en la Tía Laura, son muy famosas estas chuladas y ven nada más lo que vamos a desayunar el día de hoy es una preciosura, una monstruosidad, la verdad mira, vean nada más esta belleza la verdad lo que le da un sabor, un plus a estas Memelas es esta salsita que le conocen como Tatemada nada más esta chulada, ahorita vamos a ponerle a nuestra Memelas y para que le dé un sabor todavía aún más sabroso amigos, sinceramente las Memelas La Tía Laura son un deleite, son un manjar, son una chulada y si algún día llegan a pasar por Juan Díaz, Cobarrubias, no se olviden de visitar las Memelas La Tía Laura se los juro, les recomiendo 1000% una joya de la gastronomía de aquí del sur veracruzano específicamente de Juan Díaz, Cobarrubias, Veracruz bueno amigos, la verdad es que es una belleza, es una chulada las Memelas de La Tía Laura vale la pena venir a visitarla esto es lo que les decía yo, la salsita es una joya, al igual que las Memelas es una belleza y bueno, no sé, esta vez vine solo, no vine con nadie en familia pero no sé cómo me la voy a terminar, pero vamos a darle porque la verdad es que siempre nos comemos la comida fría por tomarle fotos, por grabar pero esta no va a ser la ocasión, tengo que disfrutar esta deliciosa Memela el sazón está buenísimo de aproximadamente 50 años que las Memelas de La Tía Laura siguen en servicio y siguen conservando ese sazón que la caracteriza ese buen sabor, ese buen servicio, la verdad que vale la pena 1000% venir a visitarlo y no lo digo yo, lo dice toda la gente que pasa por la carretera del Golfo aquí y viene a degustar de las deliciosas Memelas la verdad es una chulada así que si pueden, dense la oportunidad y vengan a visitar este delicioso lugar sinceramente es un orgullo contar con este ícono de la gastronomía del sur veracruzano aquí en Juan Díaz Covarrubias con más de 60 años de tradición más de 60 años deleitando a los pobladores y viajeros que un día por su vida pasaron a Juan Díaz Covarrubias y se llevaron en su corazón las Memelas de La Tía Laura también me gustaría conocer su opinión cuáles Memelas prefieren ustedes cuáles les gustan más las de Covarrubias, las de San Andrés Tuzcla o Luta o Chinameca Veracruz coméntalo aquí en este video amigos pues solamente me queda decir Memelas, la Tía Laura nunca se terminen nunca se acaben porque la neta están bien bien buenas son una delicia, una chulada, un manjar un deleite orgullosamente de aquí de Juan Díaz Covarrubias así que amigos nos vemos en otro nuevo video hasta luego